Hola, ¿cómo les va? Yo soy Sabi y subo un video nuevo todos los sábados a las 10 de la noche. Te invito para que te suscribas, para que conozcas mis videos y si te gustan, te suscribas. Si quieres saber cómo hacer estas milanesas de plátano y arroz, quédate conmigo que yo te lo voy a decir. Es muy fácil y muy sencillo. Ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a utilizar un plátano. Este es un plátano macho que ya se me está pasando demasiado, pero no había podido hacer la receta. Entonces, si ustedes compran un plátano más o menos que esté maduro, lo voy a cortar a la mitad y lo voy a poner a cocer. Pero vean, por dentro está perfecto. Ahí se está cociendo y vamos a ver que ya está cocido cuando la cáscara se desprenda del plátano. Ya está cocido mi plátano. Con este aparatito que tengo aquí, no recuerdo cómo se llama, voy a moler. Lali, 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 lali. Lo pueden hacer con la mano, pero yo para más rápido. Tengo esta cantidad de arroz, arroz blanco, más o menos es una taza y media de arroz. Este arroz yo lo compré, no lo hice. Vamos a vaciar y vamos a moler. ¡Listo! Dos cucharaditas de aceite vegetal. Uno. Dos. Les digo que las cantidades se las voy a dejar en la descripción. Yo lo voy a ir haciendo así como que al calteo. Pimienta negra. Yo le voy a agregar nuez moscada, pero esto no es necesario que le agreguen porque esta nuez sí es un poquito cariñosita. Yo tengo de esta sal, que es sal con flores. Ya lo último es esto. De esta sal con flores ya no he visto. Ya no la he visto, ya no la he encontrado. ¿Quién sabe dónde la avena es? Curry. Para hacer la consistencia de estas milanesas. Bueno, amaranto. Más o menos como media taza de amaranto. Le voy a agregar también avena. Como otra media taza de avena. Bueno, ahora sí voy a empezar a amasar para darle la consistencia a estas milanesas con sus manitas muy limpiecitas. Ok. Y bueno, ya vamos viendo si es demasiado húmeda la mezcla. Le vamos a ir agregando pan molido. Si quieren agregar pan molido y si no, pueden agregar más avena, más amaranto. Para que la consistencia se torne firme y podamos hacer las milanesas. Porque ante una masa muy líquida, no le vamos a poder dar forma. Mucho pan molido. Ahí sí la cantidad no sabría. No sabría decirles. Ven como rinde bastantísimo. Por eso yo nada más hice un plátano. Ok. Estos más o menos serían como 100 gramos de pan molido. Creo que ya quedó la consistencia. Bien. Ahí está. Se tiene que quedar firme. No se tiene que trozar. Así es la consistencia. Bueno, vamos a hacer las milanesas. Bueno, para hacer estas milanesas tengo un papel plástico. El que ustedes tengan. No tiene que ser de cierta marca. Vamos a agarrar una porción de la mezcla. Dependiendo del tamaño que ustedes quieran hacer esa milanesa. Vamos a hacer como una croquetita. Ya que lo tenemos ahí, nada más es cuestión de ir aplastando. O pueden hacerlo con un rodillo. Veo por qué. Pues vi cómo lo hizo el maestro. Y así lo vamos a ir haciendo. Ahí está. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Solamente les voy a explicar cómo hacerlas. En un segundo video, que es el que seguiría de este, les voy a mostrar cómo freírlas. Y cómo hacer una receta con estas milanesas. Ya no es necesario empanizarlas, porque ya tienen el pan, el pan molido. Esa es una. Voy a hacer otra y ya terminamos la receta. Estas duran en el congelador unos dos a tres meses. Bueno. Ya quedó listo este. Así es como quedan las milanesas. No se pierdan la continuación de este video para hacer una rica receta, que es una sorpresa. Espero les guste. Hasta aquí el video. Muchas gracias por ver, por comentar. Ustedes y yo nos vemos hasta la próxima semana. Bye, bye. Chau. 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 Chau.